Y aunque estoy jubilado pues sigo de mérito porque es muy difícil dejar esto de la filosofía. Así que les agradezco a ustedes la asistencia y tengo que decir de antemano que la elección del tema en principio no sabía que iba a coincidir justamente con esta fecha incluso con hoy mismo porque se decidió hace bastante tiempo y en función de un curso en el máster de la Universidad Autónoma de Madrid sobre democracia y la educación mundial dedicado justamente al identitarismo y al auge de los movimientos neonazistas en Europa y en Estados Unidos. Pues resulta que coincide casi con las elecciones y con el debate de esta noche. Así que bueno pues quizá puede valer un poco para contextualizar un poco la temática. Con respecto a la situación dentro de la de la propia España pues si alguien tiene curiosidad por leer un artículo que publiqué hace un par de años está en YouTube bueno en Google y se llama España es la nación que no existe así que bueno el título yo creo que ya dije bastante ¿verdad? Existe el Estado español no sé por cuánto tiempo pero no la nación española eso es mi opinión ¿verdad? Y lo único que buscando el título España es la nación que no existe ya está por eso aparece pero no aparece mi nombre no sé por qué sino en la biblioteca Sabedra Fajardo que es la revista república donde apareció el artículo así que pero si alguien está interesado pues pues puede quería dar las gracias también naturalmente a Ricardo Pita y a Juan Andrés por haber sido tan amables de invitarme de nuevo lo cual indica que la amistad es tan grande que pasa por encima de mis defectos así que bueno y agradecerle a todos ustedes la la asistencia y bien empezamos ya inmediatamente inmediatamente diciendo que no hay nada más difícil en mi opinión más difícil de destruir racionalmente mediante argumentación como la creencia en la identidad sea personal o colectiva y eso curiosamente no porque sea algo natural innato sino todo lo contrario porque es un constructo artificial porque ha sido difundido interesadamente a partir de una creencia mítica y porque se ha revestido además de un principio lógico que aparece justamente como el principio supremo del pensar y del ser el principio de identidad justamente por su carácter artificial es por lo que es difícil de borrar porque nosotros somos animales antinacionales por así decir y por lo tanto todo aquello que sea natural en última instancia viene revestido sobredeterminado por una formación sociotécnica por un estadio técnico y en este caso ese estadio sirve justamente para promisar la convivencia social justamente cuando algunas sociedades han pasado ya el estadio mítico o el estadio religioso tradicional y por lo tanto necesitan otro tipo de cohesión como les decía es una pura creencia artificialmente construida que se difunde en tres niveles ninguno de los tres tiene consistencia racional propia así pues tenemos que buscar cuáles son los intereses que llevan a ese principio de identidad en primer lugar no existe una identidad a tipo popular o nacional esto que los alemanes llaman o la esencia del pueblo porque no existe ningún determinismo biológico para ello al contrario si pensáramos en determinismo biológico tendríamos que entender que nosotros nos movemos siempre en una formación social y técnica en una sociedad y no desde luego en una comunidad natural y menos en un dicho ecológico eso parece absolutamente claro ¿verdad? en segundo lugar no hay identidad cultural como tal sino que en cada momento eso que se llama llamar los alemanes el el espíritu del pueblo depende del espíritu del tiempo y se modifica con él de manera que solamente por una especie de falacia interpretativa que hacemos con nosotros mismos a través de la construcción de nuestra memoria personal podemos entender gracias a un menos pronombre personal el pronombre personal yo que ese yo es idéntico en cada momento de la existencia a pasar de que o seguramente porque a uno le pasan muchas cosas distintas y por lo tanto es una especie de eje puramente lógico y eso quiere decir formal sin contenido ninguno en torno al cual como pasa con los ejes pues se van implicando y coimplicando de esas capas diversos segmentos de memoria pero como decimos es una suerte de percha personal ¿verdad? y en tercer lugar acabo de indicarlo tampoco hay por lo tanto identidad personal como tal individual como tal ¿no? al contrario lo que podemos decir es que nuestra personalidad se va construyendo a través de constantes incorporaciones de sucesos recuerdos acontecimientos que van haciendo una especie de bucle de retroalimentación es decir a partir de las expectativas del futuro nosotros buscamos en el pasado algo que pueda conectar con ello y en este bucle nos vamos reconociendo una y otra vez de manera que insisto la identidad como tal y sin embargo es tan poderosa que es casi imposible vivir sin ella ¿verdad? es insisto un constructo artificial ¿cómo se ha dado origen a ese constructo? sobre todo en el punto que a nosotros nos interesa la identidad colectiva o la identidad nacional o popular ¿no? bueno hay muchos niveles hay muchos grados de abstracción que yo pasaré muy rápidamente sobre en primer lugar por mitos es decir por narraciones convergentes con una moral de fondo que sirven para la supervivencia biológica del grupo y que se cimentan en lo que los antropólogos llaman rituales de paso es decir aquellos momentos claves en la existencia del grupo pero también del individuo como es el paso de la pubertad a la edad adulta el matrimonio o la decisión los ritos de funerarios ¿no? las estructuras de parentesco van generando como decíamos narraciones mitológicas que sirven para explicar por qué un grupo humano piensa que es el mismo a pesar de que las generaciones se van en el tiempo se van yendo una vez tras de otra ¿verdad? olvidando una cosa obvia a saber que los mitos ya lo decía de Strauss no existen por sí solos sino que se comunican entre sí y por lo tanto son siempre conglomerados culturales que se van haciendo o deshaciendo según las necesidades y las contingencias del grupo una vez que el grupo ha quedado bien consolidado entonces podemos pasar un plano superior que sería el de la historia sagrada como un relato único y omnicomprensivo dentro del cual el grupo o el conjunto del grupo ya se transforma en un pueblo con una serie de normas reglas tradiciones y usanzas que sirven para digamos a través de las dificultades a través de los conflictos poder remachar una y otra vez la identidad de ese pueblo y eso se puede hacer de varias maneras una por la separación de un grupo por ejemplo el éxodo de Egipto o en nuestros días en Cataluña con respecto a ese supuesto llamado España o al contrasto puede ser por la conquista de un nuevo territorio como pasa exactamente igual con los judíos capitaleados por Moisés cuando entran de Canaán y que implica también un sentimiento de autoafirmación a través de la conquista y del sometimiento de los otros solamente leo alguna cosa al respecto interesante de esta de un terronomio si quieren ustedes entrarlo en la cuenta al capítulo 6 el versículo 10 y 11 bueno 10-12 cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a sus padres Abraham Isaac y Jacob aquí tenemos el origen mítico la tierra de los padres ahora vuelve a ser de nuevo de los de los israelitas ¿no? y esa esa tierra que Dios te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste y casa llénale todo bien que tú no llenaste y si están las cavadas que tú no cavaste viñas y olivares que no plantaste y luego que comas y te sacies cuídate de no olvidarte ya ve que te saco de la tierra de Egipto de casa de servidumbre así pues como ven aquí la identidad de un pueblo está hecha sobre la base del exterminio de otros no necesito decir si esto tiene actualidad o no para todos nosotros ¿verdad? pero también cuando un terrorista al nombre de Wala Wabar ¿no? Wala es más grande que porque olvidamos que le tratan un comparativo no es que sea el más grande sino es más grande que otros dioses y que otros pueblos cuando esto lo hacen en la sura 8 1 y 17 del Corán dice lo siguiente ellos los creyentes se preguntan sobre los botines de guerra diles los botines de guerra pertenecen a Dios y al mensajero se refiere a Mahoma y ellos los distribuyen como quieran por lo tanto apartado de la desobediencia a Dios con veneración a él y piedad poned orden entre vosotros para que no haya discote alguna y obedeced a Dios y al mensajero si sois verdaderos creyentes la continuación vosotros los creyentes no los matasteis sino que fue el propio Dios que los mató y cuando tú tirabas sobre ellos no fuiste tú quien tiró sino que fue Dios quien lo hizo bien tenemos el nuevo como ves aquí es la conjunción entre historia sagrada narración mística y reconquista de una tierra supuestamente anterior que ahora viene de nuevo digamos ocupada sobre una identidad que se basa justamente en la conquista o bien también se consigue esta identidad pueden hacer un ejercicio que resulta divertido y es que leer el Génesis 1 y 2 el capítulo primero y el segundo y darse cuenta de que hay una interpolación entre el capítulo 2 en el círculo 4 y 7 en los que aparece un tipo de creación completamente distinta a la que se nos dice al principio y es porque hay dos tipos de fuentes la fuente sacerdotal y la fuente llavista según las asimilaciones sociopolíticas y el estadio en que se encontraban quienes escribieron los fragmentos y sin embargo parece como una historia sagrada única pero es una incrustación y es realmente interesante tener en cuenta esto y bueno no hace falta que vayamos mucho más lejos también pensemos que lo que pasa por palabras de Dios fundamentalmente de las epístolas paulinas que son anteriores a los evangelios y los propios evangelios están escritos en griego por lo tanto en la lengua de asimilación de un pueblo que no le corresponde el propio Apocalipsis tiene un griego tan malo que se nota el hebreo por debajo se podría quitar claramente y se nota que está escrito en hebreo y luego traducido al griego pero más curiosamente después pasa como nosotros sabemos a las iglesias cristianas en latín y después a la lengua de Anácula y sin embargo se dice constantemente que se trata de la palabra de Dios y que es la iglesia de Dios bien aquí tenemos otro ejemplo y de identificación cultural y colectiva a través del semanteo de múltiples capas de la sedimentación de múltiples capas culturales políticas y ya por último la propia teología que no deja de ser una configuración plástica de esas distintas narraciones y que frente a esa parte que hemos dicho el grupo o el pueblo y la nación ahora pretende ser universal la teología cristiana si bien más lejos ecuménica y que no en vano corresponde a también un estadio sociotécnico el de la edad media que está regido por dos pretensiones en conflicto también ellas universales universalistas a saber el papado la iglesia de Roma por una parte pero por otra el sacro imperio romano germánico que no en vano es considerado después a posterior y de forma anacrónica como el primer raíz el primer imperio habiendo sido el segundo el de Bismarck y Guillermo I en 1870 que también se basa en una revancha contra el enemigo francés a través de la guerra franco-pursiana y por fin el tercer raíz que todos nosotros conocemos cuando hablamos de tercer raíz olvidamos que el primero es el que tenía estas pretensiones universales justamente por unir a Roma y a la nación alemana junto a la unificación de la historia y por fin podríamos hacer a nivel ya absolutamente entre comillas racional bueno uno se ha dedicado a eso muchos años así que lo sé un poco a nivel metafísico ¿verdad? justamente veía el principio de Iéndira que como decimos en la lógica y en la ontología clásica vaya tomista digamos pues aparece justamente como el principio del pensar y del ser el primer principio que A igual a A es como normalmente se fusiona ¿no? pero claro lo interesante de este principio es que al decir A igual a A está igualando el sujeto con el predicado es decir el sujeto se supone que es un singular algo singular mientras que el predicado justamente por uno es una determinación universal una determinación abstracta ¿en qué se basa el principio de identidad? pretendidamente metafísico obviamente en la creencia en un ser que es único en sumum es necesarium pero que a la vez es todo desde el punto de vista esencial es la totalidad del discurso el universo del discurso como dicen los clásicos la humildud de la humanidad es decir la totalidad de las percepciones todo lo que se puede decir de una cosa Dios es por lo tanto esta cosa extraña que asesora en sí el principio de identidad y por eso se sabe que ya saben ustedes que los metafísicos los teólogos lo han denominado como Ipsum es el ser subsisten es decir el ser mismo que subsiste por sí mismo la definición que da Santo Tomás en la cuestión prima artículo 8 3 Aptensium es Ipsum es el subsisten se o es de un es el peresentiam in omnibus non de ese alqui rei dice así pues Dios es el ser mismo subsistente y esto no es otra de esas cosas sino que Dios está por esencia en todas las cosas y no necesita de otra cosa para existir por cierto esta definición es la que toma después Espinoza y pasa con ella a la moderna pues si ustedes lo piensan en un momento nos damos cuenta de algo interesante a saber no se puede definir sin echar mano de aquello que se niega primero dice Dios no necesita de otra cosa para existir por lo tanto el lado existencial implica la existencia de otras cosas que sin embargo no son autónomas ni existentes por sí mismas sino solamente a través de Dios luego Dios se define negativamente como aquello que él no es pero por otra parte dice que es un ser por esencia que existe y se da se despliega en todas las cosas por lo tanto también por el lado del predicado todas las cosas tienen sentido tienen un significado gracias a la creencia justamente en que hay un ser en el cual la esencia y la existencia son una y la misma cosa es como si dijéramos aquí el ser de Dios y el ser Dios son uno y lo mismo pero como ven ese uno y lo mismo necesita de lo otro justamente para poder ser inteligido ¿qué quiere decir esto? que el principio de identidad si lo pensamos un instante no está al principio porque necesita del principio de diferencia del principio de contraposición y en última instancia del principio de contradicción ya Schengel dijo muchos siglos después de Sanzo Tomás claro y unos pocos después de Espinosa que todas las cosas son contradictorias y con eso atacó al corazón mismo de la identidad pero quizás no sea tan difícil pensar esto aunque nos duela muchísimo eso de que nosotros no tenemos identidad personal o que si la tenemos es un constructo artificial sostenido no me creo artificialmente por una conciencia de grupo a saber hay unas preciosas historias de almanaque escritas por Bertolt Brecht en las cuales el protagonista es un cierto señor K curioso parece que está haciendo alusión a Kafka también y dice que el señor K un día paseando se encontró con un amigo que hacía mucho tiempo pero la había dicho hombre K te conservas perfectamente estás como siempre y dice y el señor K parideció pensemos un momento que significa esto ahora las latas de conserva con fecha de caducidad incluso pensemos en que alguien no cambia y que está como siempre y que se conserva igual que una lata de conserva como siempre por eso dice Bertolt Brecht que el señor K paridece porque de pronto no ha convertido en una lata de conserva no soy un ser mortal sino incluso insisto las latas de conserva tienen fecha de caducidad pero pensemos también en el aspecto lógico un poco más complicado pero tampoco demasiado a saber ahora que estamos con tantos problemas identitarios y de entidades cuando yo digo soy español aparte aparte de que sea tan idiota aprenderlos ustedes decir soy español 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 porque tres veces parecen más que una si digo soy español sin más no digo nada o lo que quiero decir es soy español madrileño y por lo tanto no soy navarro ni sevillano ni catalán y si quiero decir que soy español a nivel de nación lo que quiero decir con eso es que no soy francés ni soy alemán ni soy italiano es decir de nuevo el principio de identidad se resuelve en el principio de contradicción y piensen ustedes también una cosa muy curiosa la fuerza del lenguaje siempre hemos hablado en lógica y en metafísica al principio de no contradicción pero no es verdad el lenguaje vulgar dice siempre el principio de contradicción porque efectivamente la identidad en cuanto se intenta explicar se resuelve en una contradicción a saber ser español significa no ser otras naciones ser de una región o de una nación o de una nacionalidad significa no ser de otras de manera que todo se resuelve en un juicio disruptivo y esto ya tiene que ver con algo más grave a saber lo que los lógicos llaman también modus ponendo torens o modus torendo ponens quiero decir un modo tal que al poner algo o al asentarlo o al fundamentarlo quitamos el resto o al revés que cuando citamos el resto lo que queda eso es lo que es idéntico a civil ¿verdad? ahora pensemos esto a nivel colectivo a nivel nacional ¿qué quiere decir? si llevamos al extremo ese principio de identidad y le ponemos el modo ponendo tones a saber siendo yo mismo soy lo que no son todas las demás cosas bueno eso es el primero de los mandamientos de la ley de Dios que aparece tanto en Deuteronomio como en el Éxodo a saber por cierto nosotros lo ponemos en afirmativa pero el texto sagrado dice no tendrás otro Dios más que a mí lo cual quiere decir que su Dios se indica por contraposición a los demás Dioses por eso antes señalaba que a la duda claro pues digamos que le trata de un comparativo y no de un superativo no es que Dios sea el más grande sino que es más grande que todo lo demás y bien eso tenemos entonces una inclusión excluyente otro pueblo que no sea el islámico donde podamos encontrar esto pues está muy claro lo hemos hablado también en el pueblo de Israel olvidando por cierto que Israel ha estado durante 300 años en lucha constante entre los dos reinos que lo constituían Judá al norte e Israel al sur por la sencilla razón de que Judá estaba en manos de los asirios mientras que Israel tenía un estatuto digamos propio el judaísmo de la misma manera se afirma negando que él sea todos los demás pueblos y por lo tanto el modo lógico de ser idéntico a sí mismo es negando que no es los demás pueblos sino el pueblo si nos vamos al otro lado por el lado de la exclusión incluyente entonces tenemos claro también esto lo corresponde a todo imperio que se que se precie a saber el modo de excluir a los demás y lo que queda soy yo sería justamente el de una nación no es malo ese día la banda es el origen como por ejemplo Alemania en general la gran Alemania del partido teutómano del siglo XIX la gran Alemania de la Europa que consiste justamente en decir que ellos excluyen a los demás pueblos incluyéndolos pero como subordinados dentro de sí mismos por lo tanto aquí tenemos una identidad que de nuevo se construye sobre la conquista o la subordinación de los demás pueblos podemos encontrar métodos o perdón regímenes un poco más flexibles al respecto por ejemplo durante bastante tiempo hasta la llegada de Trump Donald Trump podríamos decir que Estados Unidos tenía eso que se llamaba melting pot es decir un crisol de pueblos en los cuales la identidad se basaba en la jura de la constitución norteamericana y en el que las identidades se basaban exclusivamente en el ámbito cultural o en el ámbito familiar o cultural mientras había una como diría Jürgen Haber había un patriotismo constitucional en la época de Trump me temo que con eso ya vamos a entrar también en el tema que se ha quedado olvidado esto por lo de America First y aquí tenemos un ejemplo de imperio que se sostiene sobre la negativa al tener que ver algo con los demás pueblos en lugar de ser quien los acrisola por utilizar la metáfora del prisor o también por el lado opuesto fíjense ustedes que es cosa más curiosa que todavía Estados Unidos se llama Estados Unidos de América pero hubo una vez y parece que fue ayer ¿verdad? y sin embargo ahora ya cumplimos 30 años de cuando empezó todo era así una vez casi contarlo como un cuento un extraño estado que se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que por lo tanto no tenía ningún nombre propio tenía un nombre común porque su ideal bueno su himno era justamente la internacional porque consistía hombre todavía uno puede decir soviético eso me suena un poco raro pero si nosotros lo traducimos soviético significa simplemente consejos consejos de soldados campesinos o trabajadores y por lo tanto en principio esta unión es indeterminada debería acabar cubriendo el mundo y eso es el final del manifiesto del Partido Comunista de 1848 como todos nosotros lo hacemos hay que dejar de ser pueblos separados ¿verdad? proletarios de todos los países un mundo unidos no tenéis nada que ver tenemos un mundo que ganar es interesante la idea de partir de la pluralidad de países para llegar a un mundo a una singularidad de la sociedad conectiva algo así como el Dios sobre la Tierra porque sería esta identidad política en los dos casos como decimos son ejemplos bastante buenos de identidad supranacional de identidad imperial nunca le hemos dicho que sin embargo hoy día pues están periquitados y bien hasta ahora he hablado de identidad pero parece que el problema es triva en que tenemos algo así como casi me atrevería a decir como una especie de enfermedad o hinchazón teratológica casi monstruosa de la idea de identidad al fin y al cabo como hemos dicho un artificio pero que sirve para la cohesión del sujeto individual porque si no yo sería un esquizofrénico si no me creyera que yo soy yo mismo bueno eso nos pasa muchas veces a los profesores que estamos hablando tanto que al final no sabemos de qué estamos hablando y perdemos el hilo ¿verdad? y alguien nos tiene que recordar estabas hablando de esto ah bueno bueno entonces bueno pero eso quiere decir que los profesores tenemos algo de esquizofrenia que no vamos a hacer si no pues todos nos agarramos a nuestro bendito yo pues igual pasa con la identidad de tipo nacional o popular a saber la identidad es transitiva e integradora es decir es una transición lógica correcta que va de lo universal a lo particular y por lo tanto yo puedo decir todos los navarros son españoles porque España tiene mayor extensión que navarros que tenga menor comprensión y por lo tanto lo lógico universal cae en lógica de subfunción sobre el sujeto particular y lo marca y lo define es una manera de ser español si lo queremos nos da igual porque desde el punto de vista lógico podríamos decir somos de euskalemía pero no somos de imparralde sino que somos de euskalemía sur por ejemplo o de navarra nazarroa da igual el punto es que desde el punto de vista lógico la identidad es transitiva e integradora aunque sea artificial bueno sirve para seguir viviendo y por lo tanto es algo como le he dicho al principio difícil de destruir porque literalmente nos va a el hecho la vida a las personas y a las naciones ¿verdad? cada una de las partes refleja a su manera el total y ese total no existe a su vez sin las distintas partes por eso por lo que yo muy únicamente defiendo que existe un estado español y muchas naciones dentro de ella ¿verdad? porque el estado efectivamente sí que logra rutinar mediante leyes mediante una constitución común la diferencialidad específica de cada una de las regiones nacionalidades o naciones ¿no? pero no hay una nación a su vez que sea la nación subordinando entonces a las otras como es el caso del segundo Reich de Bilbao en el cual Prusia subordinó a todas las demás naciones alemanas y la o ya lo dijimos en el tercer Reich con el Amstrus con la primero adicción de Austria y luego de Checoslovakia y de Asilesia y bueno si se hubieran dejado pues habría sido de verdad el imperio romano-germánico tres ¿verdad? por el contrario el identitarismo como decía es una especie de enfermedad y si es una enfermedad tiene que ser porque ha encontrado algo que la identidad piensa que son anticuerpos que son tóxicos para la identidad de la nación o de la persona y por lo tanto se tiene que defender de ellos pero claro lo hace como dicen los antalusios muy malamente en la mayoría de las ocasiones ¿verdad? porque genera a su vez anticuerpos que pueden ser más peligrosos aún que los supuestos invasores tóxicos ¿verdad? esto sería una cosa curiosa así pues el identitarismo es digamos autoreferencial y autoafirmativo es que consiste en un salto ilógico de lo particular a la universal a saber ustedes me permiten que lo diga pero es lo que creo a saber Vox piensa que ellos son españoles y que por lo tanto el resto no es español y una de dos ya que no se le puede estagnar pues por lo menos deberían estar subjuzgados o subordinados puesto que un grupo decide que son ellos los que representan la totalidad de la supuesta nación después saltamos de la particularidad a lo universal si no queremos poner un problema tan hiriente actual pues podemos recurrir a lo que pasó en las dos guerras mundiales que por cierto fueron bastante más hirientes a saber Francia Inglaterra y Alemania cada uno de ellos decía yo soy la humanidad ser hombre es ser francés o ser alemán o ser inglés y cada uno de ellos además escribió una historia universal en inglés en francés o en alemán en España porque estábamos entretenidos con guerras así de otra legión pero bueno así nos ha ido ¿verdad? pero también era el mismo caso era decir bueno esta nación particular representa la totalidad de la historia de la historia universal ya hemos llegado igual que una famosa y mal oriente ¿no? porque está hecha en fibra de plástico no pasa nada porque está con la idea donde una perdónen ustedes un moñero de excrementos ¿verdad? sí con sus cuentas y tal está coronado por un muñequito que agita una bandera norteamericana el escultor que es americano que además cobra mucho dinero por eso lo que es decir que los americanos o los galeristas son muy masoquistas ¿no? Jeff Koons y abajo hay un letrito que pone Wee-Won que pone al lado bueno bueno es eso si queremos algo menos plástico por los museos en el sentido antiguo del término era una cosa así empezamos por la edad y errores por la prehistoria íbamos subiendo subiendo hasta que por fin llegábamos a nuestra nación que es la nación que ha recogido todos esos restos y nosotros nos ponemos como el lápice de la historia de nuevo como ven el identitarismo es eso una autoafirmación ilógica en la que se salta de lo particular a lo universal y que surge ¿por qué? pues por una crisis curiosamente de identidad por eso la habíamos llamado una enfermedad una dolencia ¿no? una incertidumbre respecto a lo que uno espera de uno mismo y de la nación o del estado al que pertenece cuando miembros de una comunidad por la aparición de una serie de condiciones disruptivas que rompen por así decir el sentimiento de identidad que hasta entonces se tenía pues como que se grabó y que de pronto le dejan a uno la incertidumbre de no saber muy bien a qué pertenece ¿verdad? y es cuando se empiezan a preguntar cosas así tan bonitas como Dios mío que se expanda ¿no? que preguntaba Ortega y Gasset ya hace tanto tiempo casi un siglo de eso ¿verdad? en el caso extremo el identitarismo pasa de una identidad constitucional a saber el estado legal y forme o forma de ley y en un determinado territorio una nación y por eso se llama estado nación o estado nacional pasa digo a una identidad racial en última instancia o étnica que está basada en estructuras de parentesco por lo tanto de sangre relaciones de sangre y en la atendencia a un paisaje y a un territorio concreto en alemán eso se dice con una palabra muy bonita Blutungboden ¿verdad? sangre y suelo que bueno como sabemos era el eslogan uno de los eslogan porque el otro también muy bonito consistía en hacer que la identidad personal quedara absolutamente fusionada y hasta famositada por la identidad nacional ¿verdad? la identidad nacional es popular y por lo tanto el lema de las cohetudes hilerianas era tú no eres nada tú no eres todo tenemos tenemos una versión un poquito más aquí para nosotros ¿no? igual que decimos que para los metafísicos el ser de Dios y el ser de Dios es una y la misma cosa aquí también ya sé que estoy navegando pero ustedes me lo permiten pero por algo así poco procelosas aquí también tenemos muchos sitios donde pone todo por la patria por lo tanto lógica de subsunción por la patria se da todo porque tú estás como un caso particular del conjunto que se llama patria pero que se puede perfectamente identificar igual que pasaba con el caso de Dios con tú eres la patria nosotros somos la patria así que lógica de subsunción y lógica de inensión se unen para generar este sentimiento identitario ¿verdad? ¿y por qué? bueno todos sabemos por qué hay muchas razones pero sobre todo hay una fundamental los ingleses lo llaman así el mundo está de mudanza podría llamarlo es decir la migración una migración debida justamente a la declaración al carácter depredador del capitalismo neoliberal que hace que pueblos enteros en el Sager en el norte de África guerras también artificialmente mantenidas como política de fricción entre bloques bloques tectónicos que dan origen a erupciones y a terremotos hace que haya migraciones de pueblos por ejemplo de África y del Oriente Medio hacia Europa o en Estados Unidos bueno pues todo este gigantesco movimiento de países que antes eran propiedades de la United Fruit y como ahora se conoce que la fruta ya no se come tanto y ya no es tan importante hace que en Centroamérica se convierta en una serie de decimos de repúblicas banaleras de dictaduras que hacen que el pueblo no dejan más remedio que salir de ahí el problema es que claro cuando toman con las fronteras de Estados Unidos como sabemos no pueden pasar y por lo tanto eso da origen a un movimiento reactivo más o menos tolerado yo no digo más porque no tengo nada para ello por el propio Donald Trump y seguramente no por él solo porque esto empezó mucho antes ya cuando la de la vienda y Richard Nixon ¿verdad? que se llama Unite the Right es decir unámonos o unidos la derecha ¿no? con algunas manifestaciones que han llegado a ser sangrientas y con muertos como la de Charles Bill en Virginia hace hace dos años en todo caso como decimos el identitarismo surge por la invasión que ellos suponen tóxica de gigantescos movimientos migratorios que los Estados nacionales no saben digerir y hace que se produzcan anticuerpos que como decimos llevan a la destrucción tanto de los que intentan arribar a la supuesta tierra prometida no tiene la fuerza que tenía Israel seguramente para ello ¿verdad? como a los supuestamente invadidos con algo verdaderamente interesante y es que se produce también desde un punto de vista lógico lo que podríamos llamar una relación inversamente proporcional a saber los invasores entre comillas tienen tampoco su identidad nacional colectiva y cultural que en última instancia muchos de ellos incluso se niegan a hablar o rompen cualquier documentación que tengan y se quedan desnudos para convertirse simplemente en identidad personal casi podríamos decir biológica es el cuerpo humano desnudo nada más el resto de las identidades ellos esperan que en los lugares de rugida se les revista de la nueva identidad naturalmente se acabaría haciendo como siempre ha ocurrido con el principio identidad estaba intentando desplegarlo una sedimentación de la identidad cultural con la nueva identidad nacional o colectiva y se produciría una fusión de horizontes como diría cada menéutica pero en todo caso me parece claro que el migrante no quiere ser lo que es por lo tanto es una contradicción viviente ¿verdad? que él quisiera ser norteamericano ¿por qué? porque la identidad personal su propia superioridad biológica o familiar la del grupo está en peligro y por lo tanto frente a eso las más identidades la cultural o la nacional no valen absolutamente para nada ¿qué ocurre? que por el lado de la nación supuestamente invalida ocurre exactamente lo contrario por eso decía inmersamente proporcional a saber la identidad personal familiar y hasta cultural se diluye en una única identidad colectiva nacional o popular dentro de la cual el individuo es solamente en cuanto forma parte como si fuera una ameba o una colonia de pólipos de esa supuesta entidad orgánica que sería el estado o la nación y por lo tanto tenemos por una parte una falta casi absoluta de identidad la última la última que queda es biológica casi el cuerpo humano sin más pura abstracción si queremos y por otro tenemos una abstracción pero al contrario por el sexo donde la identidad personal familiar grupal y cultural se diluye dentro de esa supuesta identidad nacional según la cual como hemos dicho antes uno no es nada porque tu pueblo el pueblo o la nación lo es todo y por lo tanto el nombre de ellos tienes derecho como hemos dicho por lo de Allah o Akbar a morir y a matar si es necesario ¿verdad? eso es lo que da origen a lo que nosotros llamamos xenofobia es decir el odio que es siempre un temor y un miedo en última instancia irracional justamente al extranjero ¿verdad? es decir aquel que quiere arrebatarnos por así decir nuestra propia identidad obviamente esa identidad nacional está también fomentada interesadamente por grupos de poder que le señalan mira lo que está pasando y ahí tenemos de nuevo una escalada semántica de sedimentación de los diversos grados de abstracción a saber esa identidad nacional en realidad lo que descubre interesadamente es para empezar mi identidad personal y la de mi familia irá mucho mejor si es chico expiatorio en este caso por ejemplo los judíos son aniquilados exterminados y yo me quedo con sus bienes lo hemos leído en el terremotio de manera que poco tenemos que quejarnos porque se encuentran por los dos lados como estamos viendo o bien la identidad cultural a saber eso que se llama judío no judío es decir aquellos judíos que no quieren ya hacerlo porque tienen una identidad cultural tan fuerte por ejemplo viviendo en Alemania algunos casos evidentes Karl Marx por ejemplo o Einstein o la propia Hannah Arendt que solamente cuando vio que estando ya en América por cierto bueno primero en Londres ¿no? que efectivamente se los llevaba a la camporesta en medio dijo ah si ahora resulta que soy judía es decir uno de pronto toma reconocimiento de su propia sangre y de su propia pertenencia étnica si queremos racial justamente a darse cuenta de la escatombre que supone la Schwarz mientras tanto estos judíos no judíos pues bueno sí vale algunos hacían un tipo de creencias pero estaban perfectamente insertos dentro de la identidad cultural por ejemplo alemana que es el caso de Moses Mendelssohn ya desde el siglo XVIII en fin como ven en última instancia los movimientos identitarios en última instancia dijo se deben justamente a esta imposibilidad al parecer de nuevo artificialmente fomentada y mantenida a una especie de como lo podríamos llamar de introyección dosificada de los cuerpos supuestamente tóxicos olvidando por lo demás que todo movimiento que se quiera puro en última instancia que está condenada a la extinción nuestros propios cuerpos están llenos de bacterias por otras partes entre ellas las que sirven también para la digestión de los homogástricos y por lo tanto si quisiéramos realmente ser puros estaríamos ya muertos hace mucho tiempo ¿verdad? así que tenemos este tipo de xenofobia que además cuando se atiza a las clases bajas a que les van a quitar a ellos los inmigrantes digamos las atenciones mínimas que les quedan digamos un subsidio de paro o bien atención médica entonces se revuelven contra el extranjero contra el migrante en lo que en realidad es un caso especial de aporofobia según mi compañera y amiga ha popularizado el término y está muy bien que es miedo al pobre en realidad miedo y odio al pobre tenido además de xenofobia o lo que ocurre hoy entre los países supuestamente desarrollados en el caso de Europa es muy claro sobre todo en los países escandinavos y en Alemania o en los Estados Unidos a saber son las clases medias medias bajas y medias en general las que están sufriendo el embate justamente de poblaciones étnicas que vienen por ejemplo de Siria con profesiones liberales se han podido pagar ellos mismos a sus familias los gastos de la migración y que por lo tanto son vistas interesadamente por grupos de todo como aquellos que van a robarles digamos la posición que tenían hasta ahora esas clases medias basándose en el supuesto de la meritocracia si un doctor sirio es mejor que un doctor español o un navarro pues hay que contratarlo como tal y por lo tanto las clases medias van desapareciendo claro lo que se olvida esto es que se trata de un mero subterfugio para hacer olvidar que en realidad lo que estamos es dentro de un sistema neoliberal y del capitalismo financiero que consiste justamente en ir ampliando cada vez más el gap o el hiato entre las clases bajas sostenidas más o menos artificialmente y una serie de bueno de ingenieros o élites muy muy preparadas pero relativamente pequeñas concertadas en grandes corporaciones pensemos en Amazon Google o Microsoft ¿no? que son realmente esas entidades las que están jugando a este juego mundial digamos utilizando para ello a los estados nacionales que estarían ya en extinción si no fuera porque lo necesitan como policía y como también como instrumento artificial para mantener digamos una cohesión que está basada en última instancia en el odio y el miedo al emigrante en general es decir hacia aquel que no es como los otros y por último la más sangrante de las xenofobias la más antienta si me permiten es justamente la que se basa en identificar al migrante en general con el terrorista y también la otra bien van juntas con la idea demográfica es decir se supone que los latinoamericanos o las poblaciones árabes no tienen otra cosa que hacer que yacer con sus esposas y por lo tanto en 30 o 40 años pues desaparecerá la cosa blanca esa es la teoría del replacement es decir del gran reemplazo según la cual dentro de 40 o 50 años ya no existirá la adición blanca o serán algunos reductos por cierto no es extraño que haya habido un revival en estos últimos años supongo muchos de ustedes lo habrán visto del planeta de los indios hay que ver hasta qué punto el cinematógrafo también colabora a estas ideas es decir en última instancia podría ocurrir que la raza entendida pues como inferior hasta biológicamente acabe por apoderarse justamente de la raza blanca esa es la tesis del supremacismo ¿verdad? ¿qué ocurre con todo esto? pues que este tipo de identitarismo que obviamente recuerda mucho al neonacismo ¿verdad? se basa en algo que realmente existe primero el problema económico eso es evidentemente lo que pasa es que nos ocultan las razones últimas de ese imperio tecnológico económico que como decimos está basado en grandes empresas de comunicación o distribución mundial de gadgets y de aparatos de todo tipo como era Amazon que como ustedes saben es de todo como una mera distribuidora de libros ¿verdad? en segundo lugar por la corrupción que esas mismas empresas hacen a los estados nacionales de arriba a abajo de manera que aquella corrupción con las llamadas puertas giratorias se hace en función y a favor de esas grandes empresas para destruir las clases medias pensemos simplemente en los grandes centros comerciales y en la desaparición paulatina del pequeño y medio mediano comercio queda sustituido por las llamadas franquicias en el mejor de los casos y todo eso se carga y también tiene razón por lo que acabo de decir a la llamada partidocracia es decir la culpa la tienen los partidos que están corruptos por tanto si están corruptos ya no podremos confiar en los partidos sino en que pues ahora se resucita de una vieja palabra que algunos de ustedes me sonará a mí por desgracia sí porque soy insuficientemente viejo para recordar que la palabra movimiento dicho en toda la lengua Bebegun Steve Bannon habla de The Movement el movimiento que es una cosa realmente curiosa por demás a saber son movimientos que aparecen como populistas en principio y que conforman algo así es una cosa verdaderamente rara como una confederación europea si estamos hablando de Europa de nacionalismos transversales populistas que niegan la idea misma del Estado Nacional y la idea de la Constitución y la idea de los partidos que regulan el juego democrático pero que a su vez están transversalmente unidos con otros nacionalismos es decir que se en cada caso se traduce en los libros las revistas las redes sociales creando así una red europea se hace en Estados Unidos también por su parte por cierto enormemente digamos imaginativa porque vive de la resurrección de un pasado mítico por ahí empezamos el pasado ancestral pero que en este caso sería el pasado supuestamente germánico con nombres extraños escandinavos ¿verdad? que bueno suenan realmente a la reconquista de algo que nunca existió como tal pero que se presenta sobre todo a la juventud con las mismas formas y con el mismo habituallamiento con lo que hace unos años pensemos en el 15 de mayo de 2011 servía justamente para las grandes manifestaciones de indignados se supone que son de la grande de la extrema izquierda así pues desde bandarte rock rock duro manifestaciones que sirven exclusivamente para ser retransmitidas inmediatamente por redes sociales de manera que bastaría con que haya 100 manifestantes para que bien manipulados informáticamente se puedan distribuir en expansión cancerígena por miles y miles de usuarios que lo retransmiten a su vez y por lo tanto en una cultura que se basa en la imagen y la distribución de fake news y de imágenes prefabricadas esto supone como ven ustedes una bomba de relojería para la cual ya no son necesarias grandes manifestaciones ni demostraciones dicho sea de la misma manera que gracias a los costes o las nubes de perfiles dentro de poco será ya inneceraria la publicidad que vemos todavía en las televisiones y en las radios puesto que será simplemente cada vez que entremos en internet ya nos pasa ya nos ocurre donde a los márgenes aparecerán todas las cosas que a nosotros nos interesan algunas que incluso querríamos ocultar pero que aparecen ahí porque nosotros hemos entrado ya dentro de ellas y hemos aceptado la utilización de los cookies ¿verdad? por cierto del 18 al 21 lo hará el propio Instituto de Naciones Estadísticas con lo cual parece que el propio Estado quiere jugar a esta nueva identidad como decía hay muchos motivos para ello que todos son razonables la geopolítica es decir la pérdida de peso ya no digamos en Estados Unidos sobre todo en Europa con respecto a lo que se llaman los jóvenes tigres de Asia se supone que en 2050 el conglomerado constituido por China Japón Singapur y Tailandia tendrá todo el peso de la economía mundial frente a Europa y frente seguramente a los propios Estados Unidos ¿verdad? así pues también entendemos que existan esas reacciones lo que nos preguntamos es si se trata de una enfermedad cuál sería ya que parece que el diagnóstico está bastante claro cuál sería la terapia adecuada y eso me parece que es el gran problema una de las terapias menos malignas podrían decir es el auge de los llamados populismos sobre todo los populismos nacionales piensen ustedes en los Estados Unidos de Trump o la Rusia neozarista de Vladimir Putin ¿verdad? y los digamos satélites que giran en torno a esos dos grandes conglomerados en esos dos grandes bloques que serían por ejemplo pues la Italia hasta hace poco pero no se confía en que volverá a surgir con seguridad la Italia geofascista de Salvini o en el caso bueno por cierto Steve Ballon llegó a decir que Salvini como el gran elogio era el Trump de Europa ¿verdad? o en nuestro caso bueno mucho más modesto pero dejemos tiempo al tiempo como sería el caso de Vox ¿verdad? claro frente a estos populismos todavía estato nacionales por decirlo así todavía se puede jugar un poco dentro de eso que llamamos en general el constitucionalismo ¿no? como ocurre con España ¿verdad? el problema es cuando esos movimientos populistas tienen una enfermedad mucho más radical que es la que hemos llamado identitarismo con la cual desde luego las viejas consejas liberales por desgracia no son válidas ya es decir podrían ser muy bonitas pero justamente si hay algo en lo que coinciden los identitarios los neonazis los islamistas terroristas y los grandes bloques que están formando en Rusia y en Estados Unidos es su odio y su desprecio al liberalismo ¿por qué? porque el liberalismo el liberalismo clásico está basado en la creencia identitaria de que el individuo lo es todo y la nación no es nada o al menos debe ser el mínimo de nación o el mínimo de estado posible porque así y acabo son los individuos los que tienen realmente identidad personal y que por lo tanto en las elecciones un hombre un voto son los individuos los que deciden el último exalcia cuáles son los resímenes que ellos quieren bueno sabemos que no hace falta pensar mucho para darnos cuenta de que esto en nuestros días es una esfolasia y frente a eso como digo pues arrepentidos como Francis Fukuyama que pasó desde los años 89-90 hablar del fin de la historia y tal ahora avisar constantemente de los peligros digo esas buenas intenciones me temo podemos llamar liberales socialdemócratas si ustedes quieren me parece que para este tipo de serán no vale demasiado recito simplemente el último libro del 16 que hay identidad se llama justamente dice Fukuyama el auge de las políticas de identidad en las modernas democracias liberales es una de las principales amenazas a las que nos enfrentamos de modo que si no logramos trabajar para conseguir un mayor entendimiento universal respecto de la dignidad humana nos veremos condenados a una continua conflictividad muy bien todos estamos de acuerdo solamente pensamos mayor entendimiento universal pero que significa un entendimiento universal si no la creencia en última instancia de que son los individuos personales los que como si fueran átomos formando moléculas abruptas se unen unos a otros y que por lo tanto todo lo demás podría quedar fuera porque se trata de un mero mecanismo ¿verdad? y que significa por otra parte dignidad humana si la única dignidad como hemos visto antes sería la del cuerpo desnudo que es el único que podría decir este hongo ¿no? vengo así aquí estoy abrir los brazos en cruz esperando que alguien lo socorra ¿verdad? en lugar de estar metido en un campo de concentración durante años en condiciones realmente inhumanas por lo tanto la idea de que sería un entendimiento universal basado en la dignidad cae frente a quienes justamente y en ese sentido con cierta razón aunque estamos insinuando que el enemigo está más bien por otro lado ¿no? lo que está insinuando es que el neoliberalismo es el que ha creado justamente esos monstruos que se alimenta de ellos ¿verdad? así pues en última instancia por aquello que los clásicos llamaban entonces venía de los fines es decir que las buenas intenciones acaban produciendo justamente los resultados inmersos a los que se creían puede llegar hasta el extremo fomentado insisto por los movimientos identitarios de que la inmigración podría crecer hasta convertirse en una subclase y entonces los propios ciudadanos indignados del país se negarían a pagar los recursos para subragar los beneficios sociales y asistenciales que ellos creen que van a los grupos necesitados a los migrantes como ves la indignidad casi humana podríamos decir será un hombre a sí misma y entonces está fomentada por aquellos que viven justamente de esas crisis y que fomentan esas crisis para poderse mantener como tal y no es vano que sean las grandes empresas de comunicación como Microsoft como Apple o como Amazon las que ellas sí siendo universales y estando repartidas planetariamente sino van son las que de alguna forma permiten o fomentan también a través de sus propios aparatos de comunicación justamente este tipo de los pueblos ¿verdad? Siendo un poquito más al punto si me permiten unos minutos todavía ¿no? Hay aquí algunas analogías interesantes entre el populismo y el identitarismo que podríamos quizá intentar precisar para por lo menos poder hablar con cierta propiedad no vaya a ser que en cuanto alguien piense a lo contrario de nosotros le llamamos fascista o el otro comunista o rojo de mierda y con eso creemos que hemos dicho algo ¿verdad? Por lo tanto primero una mínima distinción entre el nacionalismo identitario y los populismos es verdad que hay algunas analogías pero pocas aunque parezca lo contrario en primer lugar los identitarios ni siquiera les odian o desprecian no quieren que se les compare en absoluto con nacionalistas no son nacionalistas ¿no? A los humanos se llaman nacionales o se llaman patriotas pero nunca nacionalistas porque eso supondría que están haciendo un juego al nacionalismo del estado nacional contra los cuales son movimientos de lucha y contra los partidos que representan a esos estados nacionales en segundo lugar el rechazo de toda entidad supranacional en nuestro caso por ejemplo la Unión Europea o llevado al extremo si es verdad lo que se quiere fomentar por ahí la ruptura de eso que hasta ahora llevamos simplemente España precisamente por verlo como un conglomerado incompatible con cada uno de los pueblos que lo que lo forman ¿no? De manera que América 20 América 20 pues podría ser hagamos Cataluña o Navarra grande de nuevo aunque ese de nuevo está por explicar pues claro tendrían para empezar que ser honestos con respecto a la propia historia en lugar de contar los mitos ¿verdad? Esa fuerza es una fuerza centrípeta y no centrífuga por lo tanto lo que hemos llamado antes inclusión excluyente es decir la nación en el movimiento identitario se conoce a sí mismo justamente por exclusión de todo lo demás ¿verdad? Y por lo tanto es un proteccionismo anti globalización es el ram en el hijo Amatir y se presentan igual que la izquierda curiosamente como antisistemas y anticapitalistas o un ejemplo el populismo porque es decir un movimiento populista menos hasta ahora de la que creíamos extinta Francia y Payone de la Jons apoyó canulosamente la huelga de los taxistas en el pasado año del 2018 justamente para criticar al gran capital si nosotros vemos también los programas que hace un partido populista como Gox nos damos igual cuenta de que en realidad son anticapitalistas quiere acabar con el gran capital distribuir la renta como debe ser entre todos los españoles sin distinción y por lo tanto en última instancia un igualitarismo nacional que paradójicamente se parece mucho al ideal que antes tenían los viejos partidos comunistas y no es extraño que se corran los grupos digamos sociales de un extremo a otro como ha pasado con el frente nacional en Francia otro punto importante es que los movimientos o partidos populistas aceptan aunque sea arregañadientes o con matices con muchos matices el neoliberalismo pero con repudio del supuesto pasado democrático porque es el que ha llevado a la corrupción justamente al país y lo que de veces digamos barrio en este caso esos movimientos populistas se convierten en algo así como antipartidos partidos antipartidos creando lo que llaman la nueva política o incluso revolución pensemos por ejemplo en el caso de Venezuela o la revolución bolivariana otro punto de analogía en este caso entre los identitaristas y los populistas es que sostienen una supuesta democracia directa que en realidad es una wiki democracia basada además en una no menor supuesta democracia asamblearia que se comunica lo que se llama flash moves es decir movimientos súbitos supuestamente espontáneos efímeros pero de gran eficacia porque son inmediatamente repartidos como hemos dicho antes y que van desde cuestiones folclóricas por ejemplo pues viniendo para acá y curiosidad un poco en internet me di cuenta de que en junio creo que fue el 18 de junio de este año aquí mismo en Pamplona le hizo un flash mob pero era para bailar sevillanas vamos a la conmigo flamenco en la calle bueno puede utilizarse con fines folclóricos o lúdicos o al contrario como estamos viendo este día por el tsunami democrático que en Cataluña puede utilizarse con fines políticos muy claros de crear células de resistencia que al ser en retícula como retícula es la red impide lo hace muy difícil encontrar justamente la fuente el origen porque ese origen es plural está en mismo repartido otra cosa realmente curiosa como ven ustedes el identitario se basa justamente en aparatos de distribución de noticias que lejos de ser identitarios viven de la condensación y desplazamiento de los distintos nodulos dentro de la retícula que es la que es la web que se llama así porque es una red entonces es curioso también con la financiación lo que se llama de entidades privadas supuestamente privadas en muchos casos que también interesa y es interesante para que la redundancia del IBEX 35 que es la llamada crowdfunding es decir pues la gente espontáneamente da dinero para que un determinado partido pueda subsistir como tal sin deberse por ejemplo a la gran banca digamos o al menos directamente eso es una distinción muy simplista si ustedes quieren el populismo y el identitarismo como en cambio podemos distinguir el fascismo o el nazismo de los identitarios bien aquí también hay sepejanza por cierto bastante pintoresca la primera ya lo señalé antes es la reivindicación de un pasado ancestral que en realidad no ha existido nunca salvo en una rejurgitación y modificación constante a través de múltiples canales series de televisión redes sociales vídeos de distintas procedencias en los cuales un supuesto pasado en este caso sería el pasado germánico o escandinavo dado que en Grecia ya casi nadie cree o en Grecia y en Roma pues hay que crear ese nuevo pasado que parece ser mucho más interesante ¿verdad? que estaría operativamente latente hasta que unos grupos son capaces de unos grupos de vanguardia fuerzas de choque llevarlos a a suplementación eso quiere decir que el fascismo en un cifra es siempre lo que éramos o no imperialismo en el caso de Roma se recurre a los viejos fastos del imperio romano en el caso de Alemania al sacroimperio romano germánico o al segundo Reich otro de los puntos comunes entre los fascistas y los identitarios es que los dos creen en la tierra natal en la tierra humana es decir en lo que ellos llaman la haima frente a la paterna o la patria lo cual lleva también muchos problemas porque algunas veces entonces justamente esos bloques tectónicos chocan entre sí y aquí tenemos algo verdaderamente curioso a saber grupos identitarios luchan dentro de una misma región porque cada uno de ellos al obedecer una identidad cultural nacional inventada choca con la otra por ejemplo en el sur tirón los identitarios austríacos luchan a muerte en Borzano por ejemplo en el sur tirón luchan a muerte con los de casa que son identitarios italianos pues claro pues uno piensa que la verdad es Italia que es su propio pasado mientras que los austríacos se remiten a ese pasado mítico que sería el sacro imperio romano germánico ¿verdad? en tercer lugar parece obvio porque el modelo ya lo hemos dicho antes el modelo teológico la unión en una sola entidad del singular y el universal en el caso metafísico Dios es el ente sumo pero a la vez es el universo del discurso y la totalidad de las perfecciones o predicados de lo real en este caso decimos en la identificación directa del singular el líder aquel que encarna en sí la voluntad del pueblo el pueblo no lo sabe hasta que el líder se lo retransmite y por lo tanto todo movimiento identitario fascista es un movimiento popular además se llama Föhrkisch es decir propio del pueblo de un supuesto pueblo cuya encarnación digamos en última instancia está concentrada en la figura del líder por cierto se contaba del Führer cosas verdaderamente chuscas pero parece que funcionaba el mito a saber como Andor estaba en su Ander Nest en su nido de águilas en Mestresgaden a dos mil y pico metros de altura ¿verdad? hoy dio un centro de peregrinación para el neonazis aunque lo han convertido en un hotel pero bueno el neonazis o algún turista ha descistado pues decía que él salía siempre cuando iba a amanecer mirando al sol naciente por las botallas de enfrente y que cuando el sol resplandecía en su frente entonces bajaba como por refracción ¿verdad? y reflexión a las tiendas de abajo al llano y que entonces éstas recibían la luz ¿verdad? como es es una cosa absolutamente delirante pero parece que al menos como mito funcionaba ¿no? en cuanto lugar un movimiento o un nacimiento que no quiere ser partido sino que quiere ser transversal porque quiere levantar a todo el pueblo no signifique eso lo que signifique sin división entre partidos eso es algo que le distingue claramente de los partidos populistas como decíamos ¿verdad? todos esos son partidos burgueses liberales conservadores da igual socialdemócratas ellos quieren ser puros porque representan digamos la voluntad de la totalidad del pueblo o de la nación y naturalmente eso lleva aparejado el desprecio y la verticalización de normas y costumbres democráticas como es natural y por último lo más importante el establecimiento de chimos expiatorios en verdadero o falso siempre manipulado en nuestro caso como decimos por la vía de migratoria sería el migrante en nuestro caso los moros que quieren volver a conquistar el gobierno antes de tanto por alandanos ¿verdad? o en el caso de Estados Unidos la destrucción de la raza blanca por el embate por una parte de China y todos los países orientales en el oeste en el pacífico y de los chicanos por el sur pasando hacia el norte y por lo tanto la pureza del Bayflower y su covenant de 1610 se venía como de natural amenazada ¿verdad? y bien esas son las analogías clarísimas entre los fascistas y los identitarios pero como decimos los identitarios sin embargo no quieren ni oír hablar de los nazis ni de los fascistas no se consideran consideran incluso como un insulto es más uno de ellos el Martin Sender el líder del movimiento identitario austriaco 11% no sé si se acordarán ustedes fue el que dio una donación no muy grande ciertamente unos 1500 euros al asesino de Christchurch en Nueva Zelanda cuando mató en una comunidad musulmana en una iglesia mató a no sé cuánta gente y lo grabó ¿verdad? bueno pues este Martin Sender no quiere ser el asunto nacionalsocialista lo considera como una ofensa ¿por qué? porque siguiendo a Heidegger y aquí este es un tema muy doloroso también para mí sobre la mayoría de los filósofos Heidegger sigue siendo de actualidad porque unos dicen ven ustedes era un antisemita era un nazi era un tipo asqueroso hay que acabar con él pero en cambio los neonazis o los identitarios dicen no era un tipo estupendo porque justamente puso descarnadamente al descubierto las contradicciones del liberalismo e incluso anticipó la revolución tecnológica e hizo que se destruyera Europa y por lo tanto nosotros los identitarios lo tenemos que fomentar y divulgar así que por una parte se convierte en el gran gurú y por la otra en el gran maldito ¿no? tenemos aquí una figura suelo por el iconofiloso pero curiosamente desde Marx seguramente ninguna figura ha sido tan extrema los dos puros diametralmente opuestos como Heidinger el caso es que Martin Sennel dice alabando a Heidinger y alabando lo que llama en la historia que el nacionalsocialismo no era sino una continuación de la edad moderna con métodos modernos y que la prueba la tiene justamente la traición al medio rural a las comunidades de base creando en cambio un estado basado fundamentalmente en el desarrollo ambientístico en el desarrollo del capital en el desarrollo de la farmacéutica química y que justamente eso es lo que hay que evitar así que paradójicamente el identitarismo se presenta como un antinacional socialista su lema es 0% racismo 100% identitarismo porque el otro punto interesante de los identitarios es lo que ellos llaman en lo pluralista que en principio suena muy bien y que también tiene una cierta base en Heidegger Heidegger decía con Nietzsche por cierto que no existe la humanidad que eso es una trampa estúpida y burguesa que lo que existe son mensentibles es decir maneras distintas de ser hombre por ejemplo los chinos los japoneses los árabes los europeos tienen distintas maneras de ser humano la diferencia es que Heidegger pensaba que si sería posible una conexión entre las diversas maneras sin que ninguna de ellas se pusiera por encima de la otra pero dejemoslo estar la cosa interesante es que también repudiando la idea de una como hemos dicho antes de una inclusión excluyente típica del nazismo los identitarios dicen café para todos es decir todos los pueblos son iguales el único problema es que no deben contaminarse porque todos dejarían de ser iguales así que la trampa está hecha si no puede contaminarse porque dejarían de ser iguales esto se llama mixofobia es decir terror miedo y odio a cualquier tipo de conexión para empezar biológica por lo tanto vean ustedes que lo que no quiere ser nazi acaba siendo super nazi entre pueblos distintos porque eso contaminaría las distintas sangres ¿verdad? lo que ellos quieren es que los europeos en general aunque luego hacen sus distinciones entre eslavos y germánicos bueno en general sigan siéndolo igual que los supremacistas blancos desde Estados Unidos ¿no? pero para eso entonces debería estar prohibido por ley cualquier tipo de matrimonio o acercamiento sexual entre pueblos distintos porque eso iría contra el etno pluralismo así que tenemos una calderilla identitaria en lugar de a veces un solo pueblo que domina a todos los demás son múltiples pueblos pero imaginemos como compartimentos estancos que pueden digamos unirse para intereses comerciales económicos culturales incluso pero recuerden que la escalera que hemos hecho la identidad biológica no debe tocarse porque sobre ella descansan las demás no habría identidad de grupo familiar ni tampoco cultural y por lo tanto tampoco popular si la identidad familiar queda tocada así pues los etnopluralistas justamente defendiendo que no hay nada como la nación árabe siempre que estén en su casa y no se metan en la casa de los demás pues que eso es perfecto que lo único que queremos es que nos deseen en paz cada uno con nuestros propios pueblos ya decimos que bueno esto es un delirio cualquiera que lo piense porque para empezar ya no hablemos del pueblo si lo queremos llamar así español formado por tan múltiples razas a lo largo de la historia culturalmente envenenado o entrequecido como ustedes quieran por la aportación lingüística y cultural ahora de Estados Unidos por ejemplo que sería insensato y si en algo se defiende justamente por miedo se defiende este identitarismo de una manera también curiosamente inversa a sus propios interés porque los grupos identitarios pretenden edificar los pueblos nacionales sobre la vida de la sangre y el suelo pero para eso están conectados a redes sociales a internet que utiliza esas grandes corporaciones multinacionales y que es universal en su forma por lo tanto los contenidos son hiperparticulares pero en cambio la forma es universal entonces la máxima de las contradicciones podemos decir la ideología neonazi o la ideología islamista en este caso sería igual yo he visto ustedes lo pueden ver bueno mientras no los quiten porque los quitan enseguida ¿verdad? por ejemplo en Youtube hace unos años cuando Al-Qaeda todavía tenía alguna predominancia ¿verdad? en vez del Isis ¿no? pues muchachos jóvenes con chaquetas con camisas de Facebook y gorras a ver que algo al revés agarrados a una tela metálica pero era una una programa de afiliación a Al-Qaeda y sin embargo era con métodos como decimos y hasta con vestimentas y ya no digamos en cuadros típicamente cinematográficos que copiaban la cultura dominante en este caso la de Estados Unidos o sea que es realmente curioso como el identitarismo parasita digamos otras culturas sobre todo de la extrema izquierda y por eso su caldo de cultivo es la juventud desengañada eso que se llama el no future ¿no? no hay futuro que es una especie de botín a conseguir ¿no? puede ir de un lado o otro de los identitarismos un punto en los que se separan por completo el nacionalsocialismo y el fascismo de los identitarios ya lo hemos señalado hace un momento a saber la conjunción puntual de sinergias el flasmo es decir utilizando justamente medios de alta tecnología son capaces de crear movimientos de resistencia o de agitación aquí hayan constantemente de manera efímera pero que luego son retransmitidos modificados de mil maneras pasando digamos al tejido planetario de las redes sociales ¿no? frente al nacionalsocialismo que seguía pensando en una idea jerárquica vertical de arriba abajo el líder arriba y el pueblo abajo en determinados escalones como si fueran dinosaurios que hoy día claro no valen para nada otro punto claro es todos ustedes lo habrán notado incluso en movimientos identitarios que se supone que deben ser de izquierda y es que en el caso de los fascismos en la nacionalsocialismo también lo señalé hace un momento el líder es el que encarna la voluntad del pueblo y por lo tanto el líder dice de arriba abajo al partido cuáles son las consignas que deben seguir ahí y este otro las va derramando escalonadamente como si fuera una fuente hasta llegar al pueblo llano por lo tanto el pueblo sigue a sus líderes por el contrario que eso es ustedes en la asumbría nacional catalana o en la unión cultural aquí al contrario son las masas supuestamente espontáneas digamos la voz del pueblo la que hace que los líderes vayan constantemente a sacaneados corriendo detrás de esas supuestas masas para poder aprovechar algo de ellas porque literalmente se les escapa de las manos ¿no? de modo que aquí sí tenemos una distinción muy clara en el modus procedentil de los identitarios contra el contra también contra el nacionalsocialismo precisamente por esto que estábamos señalando este antifracismo les leo simplemente unas palabras de Martin Schell el jefe del modernidad de los triazos todo el pueblo ha de desambalizarse por sí solo de su iniciación global de responsabilizarse de sí mismo dentro del curso de la historia del Schell bueno es una concesión a Heidegger la jerga heideggeriana lo dicho antes y aceptando la herencia del nihilismo ha de proceder a su retorsión de la manera en cada caso adecuada cada uno de por sí y todos juntos así que Jeder Finsich un álice maiza ¿no? todos los identitarios son distintos pero se unen a una causa común a saber destruir lo de arriba y lo de abajo a saber el neoliberalismo el capitalismo imperante y lo de abajo las migraciones sean de moros o de chicanos o de desgraciados latinoamericanos que pretenden ir al imperio ¿no? esto es justamente los dos enemigos los dos como es natural manipulados como una gigantesca identidad contra la cual luchan estos identitarios que decimos son transversales precisamente a fuerza de establecer una especie de retícula universal ¿no? así que de nuevo esta es la gran contradicción del tradicionalismo travestido de folclore de la alabanza de los bosques y los lagos de la antigua Germania por ejemplo el cultivo de las aldeas y las tradiciones de cada uno de los pueblos viene catapultado a su vez por medio de las altas tecnologías de comunicación y de distribución de imágenes de imágenes previamente manipuladas así pues la contradicción en la que ellos se mueven y quizás sea una de las razones mientras no se unan con los movimientos populistas que permiten abrigar una cierta esperanza por ahora es una de las razones es esta gran contradicción que se sirve de instrumentos que obstaculizan la realización final de sus supuestos objetivos estamos en una era global con intercambio constante de comunicación y de ventaja y entonces los identitarios lo más que pueden hacer y lo que hacen y lo hacen muy bien lo hacen parasitar la red transvirtiéndose según los casos de grupos de no grupos pan folclóricos bueno en el caso del populismo identitario como vamos a ver yo creo que es lo mismo en España quizás porque están haciendo ahora y todavía no se han delimitado bien las funciones me refiero al movimiento identitario de Hispania y al partido populista es por ejemplo el folclore de las corridas de toros la caza o la defensa de las tradiciones religiosas Semana Santa en Sevilla o cosas así bien pero es lo que podemos llamar esa cultura identitaria de la base misma contra el gigantesco conglomerado de las grandes corporaciones y del capitalismo que ha de ser corrompido y corroído por la fuerza de los pequeños grupos identitarios bien ¿cuál es la estrategia? lo hemos señalado está claro dice uno de los Nietzsche nosotros no somos ni de derecha ni de izquierda nosotros no la grande sepa solamente somos identitarios la estrategia es y son palabras de ellos mismos ganar espacio y palabras en los mecanismos mediáticos de nuestro tiempo basta con una manifestación mínima simplemente señalar una paz carta para que esto aparezca en páginas web y se distribuya por redes sociales no solamente en Alemania sino en todo el mundo es decir se calculan ahora mismo más de 5.000 ganglios que van uniendo a los ciertos proyectos identitarios en toda Europa y además las cosas también realmente chuscas antes hemos hablado del parasitismo de las antiguas culturas es que nadie no quiere saber nada de Grecia ni de Roma pero sí de España y han tomado todos ellos como emblema sobre un fondo negro una lambda amarilla que es la lambda de los aceremonios ¿por qué? porque la vieron en la película 300 que luego ha tenido otra secuela ¿verdad? con respecto a las termópilas y la lucha de Leónidas contra los corrompidos homosexuales persas que naturalmente corresponden a la civilización occidental que está a punto de perecer y que lo lograrían digamos llevar esa esa peste al mundo entero si no fuera por los valientes espartanos que luchan como las termópilas y lo utilizan realmente por cierto también aquí para citan porque esa misma idea solamente que no le sale bien es la que Gerich utilizó cuando el cerco de Stalin grado para decir a sus soldados tenéis que morir como Leónidas en las tres pópilas todo por el honor de Alemania lo que pasa es que los soldados alemanes lo pensaron un momento y dijeron bueno bueno la identidad personal y familiar es mejor por una vez que la nacional y se rindieron ¿verdad? eso es la gran humillación del Reich y el comienzo de su decline ¿verdad? así pues estas técnicas de reunión y la agudización se basan en última estancia a un eslogan que ellos mismos dicen un día la lambda será más conocida que la Coca-Cola es claramente curioso de nuevo como los identitarios serán parasitando hasta anuncios de propaganda como sería el caso de la Coca-Cola ¿qué ocurre en España? ya para terminar porque además llevo demasiado tiempo hablando así que muy rápido hay una entrevista a Santiago a Bascar los cuales que es una lata porque está en una revista francesa que se llama Elevance ¿no? que es el dossier si a algunos lo interesen si interesa está en el número 177 en febrero de 2019 una entrevista que se hizo a Santiago a Bascar dentro del dossier que se llamaba 36 familias del populismo es muy interesante que teniendo cuenta que es de 2019 también intentaron hacerle una entrevista a Podemos a Pablo Inés y este se negó entonces también tienen un artículo justamente denigratorio de Podemos diciendo Le rendement manqué de Podemos es decir la entrevista frustrada de Podemos el que lleva la entrevista es el autor de una obra que como podemos ya comprender se va a llamar Courage Coraje Manuel de Guerrilla Cultural de este mismo año de 2019 y en esa entrevista de François Busque con Abascal bueno pues Abascal dice que el éxito de Podemos se basa en tres grandes pilares pero los tres digamos el primero recoge las frustraciones de los otros dos o sea que en el fondo son todos identitarios negativos por estos movimientos que hemos llamado de inclusión excluyente aquello que excluyo es lo que hace mi propia identidad primero el santiamiento nacional contra el gran disolvente mundialista se lo estoy diciendo en francés y por cierto Abascal no sé si lo dice aquí pone en el punto de vida a George Soros que es el gran filántropo multimillonario que tiene una universidad europea en Budapest que como sabemos quiere destruir y abolir Víctor Orban ¿verdad? allí está señalado Soros justamente como el gran enemigo del populismo y ese sentimiento nacional sin embargo se sustenta y el propio Magia lo dice en lo que los italianos llaman campanilismo es decir la defensa del campanile de las torres de pueblos separados unos de otros pero unidos en un supuesto sentimiento nacional ¿no? el segundo pilar la reluctancia de las izquierdas a denigrar o ocultar los únicos grandes hechos las grandes gestas que ha constituido la nación española primero la reconquista por cierto es muy curioso entre paréntesis que tanto el movimiento identitario español perdón alemán como austríaco se llama reconquista así en español porque es el ideal a cumplir igual que los moros supuestamente conquistaron toda la película y echaron a los pobres godos pues de esta misma manera hay que hacer esto con Europa ahí ellos lo llaman reconquista germánica lo pone así en la segunda palabra en latinia que parece un poco más normal ¿no? y el segundo obviamente la colonizada de América que Abascal dice es la más grande proyección de la civilización europea nunca lograda hasta entonces en el mundo ¿no? por cierto dicho sea muy rápidamente no estoy haciendo probar de electoral y si la hago yo no perdí dejar ningún partido así que es lo que yo pienso así que no estoy defendiendo nada ni bueno que en 2014 lo estoy haciendo seguramente ¿no? segundo combate contra todas aberraciones de lo políticamente correcto el feminismo el animalismo la ideología del género los tres problemas sabemos ¿no? y por fin lo fundamental la lucha contra el gran reemplazamiento es decir contra el gran reemplazo los monos en Europa los latinos en Estados Unidos los grandes objetivos dice Abascal de la izquierda del Podemos y de los socialistas junto con la oligarquía financiera tenemos como ven esa curiosa penaza que hacen siempre esos movimientos ¿no? dice son los grandes enemigos de España en cambio también lo sabemos el propio Abascal dice que Pepe y Silano son adversarios pero los enemigos lo curioso es que el propio Busquets le pregunta por los cimientos de la economía capitalista y Abascal dice bueno eso es un tema secundario que no es necesario tocar ahora porque lo importante es el crecimiento nacional así que es realmente curioso ¿no? sí que va contra el liberalismo clásico el individualismo porque según Alain de Benoit uno de los grandes ideólogos el individualismo es el creador de esta cosa horrorosa que llamamos o que llaman democracia representativa y bueno habría que discutir también pero que claro como el propio Abascal señala la nación es superior y distinta a cada una de sus partes ese es el punto clave hemos dicho al principio que la identidad por ejemplo de un Estado podría ser el Estado solamente vive en cada una de sus partes siempre de una diferente manera porque son especies de un solo género pero el género no existe aparte de las especies ¿no? Hegel pone como ejemplo aquel enfermo que se murió porque el médico le prescribió que debía tomar fruta y por lo tanto cuando se le daba un plátano una manzana y no el médico me ha dicho fruta así que no se fue tomar fruta con lo cual obviamente se murió de hambre porque no hay fruta sin más de la misma manera que no hay español sin más sino español que no es otra cosa pero que sí es otra en cambio a nivel particular entonces él dice bien eso no es suficientemente explicado en mi trabajo es un individuo en el que pudre la identidad colectiva y nega el enraizamiento histórico ese gran todo orgánico que es superior a la suma de sus partes estas justamente las palabras y ya no tenemos tiempo pero luego que miren una cosa curiosa porque está al alcance de todos los móviles o sea de todos nosotros basta con que entremos en el movimiento identitario Hispania para darnos cuenta primero de una cosa que es un movimiento hecho a partir de tweets que se entrecruzan unos y otros y de vídeos que se van comunicando unos y otros sin que ni siquiera existe un programa común simplemente un conjunto de vídeos pero lo que como decía lo estupefaciente es que el tweet de Google cuando te creas simplemente el movimiento identitario Hispania está en uso y sigue estando en uso yo pensé que lo iban a quitar pero no sigue estando así que es una cosa curiosa en la que ya no podemos porque no tenemos tiempo de hablar pero es el aprovechamiento que tanto por una parte de la nueva civilización judio-cristiana en nombre de una conjunción no santa de Salvini Benjamin Hadwell un judío multimillonario y Steve Ballon quieren crear una nueva civilización y para eso han creado en la chertosa de Trisultio los 80 kilómetros de Roma un vivero de identitarismo varios y bueno se han apuntado ya los demás la gente además bastante caro por cierto pero bueno son los viveros de las nuevas clases dominantes se supone del futuro pero por otra parte Alexander Dugui del asesor personal a la estación de Putin defiende lo que llama el euroasianismo Eurasia que incluiría naturalmente a Alemania Turquía e Irán con los cuales ya ahora mismo ya con la séptima conferencia internacional y que estaría como el otro bloque frente al angloamericanismo siendo la Europa actual lo que va quedando en la Europa actual es decir la Unión Europea digamos aquello que va siendo estrangulado por esa doble tenaza así que no me extraña que este movimiento tenga su primera definición justamente en luso y además si quieren echar una geada a Russia Today también es bien interesante hay una edición en español como el natural igual que hay muchas editoriales como Fides en Torre de Embarra que se dedican a a este doble movimiento por una parte judío-cristiano identitario pero por otra parte el uno asiático así que los dos bloques poco a poco van engullendo y fado citando a estos identitarismos para crear nuevos estados nacionales y al contrario dos bloques enfrentados que en última instancia bueno se parecen tanto que en realidad parece una especie de reparto de motines bien algunos puntos principio democrático una nación sin hijos una nación sin futuro les aposemos como lo miren porque las estampitas son geniales no podemos sustituir a nuestra gente con los hijos de otros mujeres y multiculturalismo descontrolados 70% de sus vientos de los violadores de la última manada son extranjeros no europeos reapatriación criminal otra cosa divertida bueno divertida ¿no? la policía nacional ha detenido un yihadista a los explosivos que amenazaba con atentados en España dice a un yihadista el siguiente palabra el islam radical es una amenaza para todos los españoles y europeos es necesario tomar medidas para que el islam no esté presente en las sociedades occidentales se dan ustedes cuenta de que hemos empezado por el yihadista luego hemos dicho que es el islam radical y al final es el islam general se ve claramente porque en el escenario estudiar un poco de lógica como he intentado será para darnos cuenta de estas manipulaciones continuas ¿verdad? o por ejemplo abuso fundamental que también encontramos por parte de los populismos de izquierda ateos por ejemplo en Estados Unidos que son la venta de merchandising de gadgets ¿no? así con la ayuda de la afrostadora por cierto yo también me compro mi camiseta en la afrostadora porque uno puede poner todas las cosas aquí en ántima pues ha creado y lo dice aquí en el territorio hispano estrenamos tienda de ropa nuevos diseños muy pronto con la afrostadora el dinero recogado se ha ampliado en actividades del movimiento así como ven ustedes digamos la gangrena entra sutilmente por las actividades que nosotros llamamos de nuestros jóvenes ¿verdad? hasta las cosas más normales ¿no? ya para terminar esta última el multiculturalismo destruye el etno pluralismo preserva a tu pueblo los pueblos tienen el derecho de mantenerse en mayoría en sus tierras natales y ser soberanos por lo tanto lo que hemos dicho es el etno pluralismo todo está bien cuando pero fijemos cuando los africanos los asiáticos los árabes o sea ellos son los asiáticos son un pueblo al parecer o sea sin ninguna decisión lo reclaman pero cuando un europeo ve lo mismo ha señalado y demonizado bueno estos son los vídeos que se están pasando constantemente digamos a través de las redes sociales y de este movimiento que como decía algunos de los vídeos dicen oye Santiago ese vídeo que puse está bien y no sé qué pero parece que era un movimiento identitario y no el partido populista Vox pero pues parece que existen pasos comunicantes también lo hay el movimiento identitario catalán en lucha constante con los de extrema izquierda para encontrar también su sitio porque forman parte del movimiento identitario plurinacional como están una sabraya pero es verdad que el propio Hayden de cuanto cuanto dice también bueno pero aprovecha para su lado y por otra parte la traductora del libro traducido al inglés de Alexander Tukin el ruso asesor de Putin la traductora es Nina que es la mujer de Richard Spencer que es el fundador de la derecha alternativa de Estados Unidos así que como decía Muñoz Seca los extremeños se tocan claramente hay un contubernio entre los dos lados que va fagocitando a los movimientos identitarios y seguramente ellos se dejan con mucho gusto porque bueno el botín a alcanzar puede ser interesante ¿no? ¿Cómo se lucha contra esta lacra? Desde luego a través del liberalismo clásico del liberalismo no parece muy conveniente crear células de resistencia que utilicen los mismos medios que ellos para desenmascararlos y corroer todos estos mensajes sería lo adecuado el problema que normalmente antisistemas anticapitalistas acaban por deslizarse demasiado rápidamente hacia bloques también completamente identitarios que impiden entonces una verdadera corrupción entre los grupos así que mi palabra final es un poco posimista si ustedes quieren pero no se preocupen porque esta noche quedará toda aclara y el próximo domingo seremos felices y el próximo domingo y el próximo domingo